¿Por qué estás dormido? En el sueño, pues la explicación es más ¿Por qué estás dormido en el tiempo? En el momento, como dice el Rambam Que nosotros estamos dormidos Con las cosas que pasan en el día No dedicados hacia Hashem Y sobre eso decimos Y pídele a Hashem perdón Después de eso decimos Que la persona necesita Limpiarse Empezarse a limpiar de los pecados Y después Ve a pedirle ayuda a Hashem Aléjate del pecado Y terminamos diciendo Que hay que hacer Bidur Entonces, ¿cuál es el orden? Primero nosotros decimos a la persona Hazte fila Pídele a Hashem perdón Después decimos Que pide ayuda Aléjate de los pecados Y después haces Bidur En las reglas de la Teshuvah del Rambam El Rambam dice ¿Cuál es la forma de la persona hacer Teshuvah? Necesita hacer Harata Arrepentimiento del pasado Después Es cabalale a ti Recibir No pecar más Y después hacer un Bidur Y reconocer que el pecado a Hashem Decir esto en la boca Yo me arrepiento de lo que hice Y recibo no hacerlo más Esa es la fórmula De hacer un Bidur ¿Por qué hay que empezar Diciendo Tefilah a Hashem? Es hacer mucha tefilah Pedir perdón de Hashem Primero antes de pedir perdón Necesitas arrepentir de lo que hiciste Recibir no volver a hacerlo más Hacer Bidur Y después si quieres agregar Pedir perdón Como dice el Rambam Que la costumbre del Bal Teshuvah Es estar pidiendo perdón Haz Pero no es la forma de empezar a pedir perdón Primero haz tu proceso de Teshuvah ¿Por qué empezamos en este texto Pidiendo perdón? Hay que saber Que ese es uno de los puntos Grandes que nosotros tenemos En este tiempo de Teshuvah Y eso se ve mucho Durante todo el tiempo de Teshuvah Nosotros tenemos dos pecados Tenemos el pecado en sí Lo que nosotros le pecamos a Hashem Y aparte de eso Tenemos nosotros El ser Mered con Boreolam Lo que nos revelamos de él Que nosotros pecamos Es una rebelión Nosotros necesitamos hacer Teshuvah Sobre la rebelión Y sobre el pecado ¿Cuál es el problema? Que la Teshuvah del pecado No siempre es fácil Muchas veces la persona sabe Que va a volver a caer Hay cosas que la persona hizo malas Que él sabe que va a volver a caer En este año Pero por lo menos Lo que nosotros queremos pedir perdón Es Yo no soy rebelde No lo hago por rebeldía Hacia ti Lo hago por irse ara Y el que va a anotar El Biddui de Yom Kippur Es lo que nosotros decimos Nosotros decimos en el Biddui de Yom Kippur Boreolam Yo no soy rebelde Aunque sé que voy a volver a pecar Pero lo hago por irse ara No por rebelión Y eso Es parte de lo que nos perdona Muchos los pecados En Rosh Hashanah Como está escrito en el Midrash Que se acostumbra a ayunar Desde Rosh Hashanah Porque eso perdona los pecados ¿Qué ganamos con el ayuno? Haz Teshuvah Teshuvah es una regla Que así Boreolam Perdona La respuesta es Lo que nosotros queremos Es decir Yo no soy rebelde Con Boreolam Yo estoy cerca de Hashem Yo no me rebel El no rebelarse Esa es la Teshuvah Que nosotros tenemos Y es aquí lo que nosotros Decimos en este caso Y parte de lo que nosotros Estamos buscando en estos días Es decir Aunque peco Yo no soy rebelde De Boreolam ¿Verdad Hashem? Que no es que Estar siempre cerca de Hashem Y cumplir el Ratzón de Hashem